Hola, que desastre de Veronique Cauchy y Gregory Mavro En el cumpleaños de Lucy, el abuelo y la abuela le regalaron un libro de cuentos Ricitos de oro y los tres osos, Blancanieves y los siete enanitos, Aladino y la lámpara maravillosa Esto es genial, exclamó la niña encantada Escondido debajo del sofá, el perro de Lucy, Dormilón, no compartía su entusiasmo Dormilón odiaba los cuentos, cuentos, tonterías y más tonterías Después del pastel, la abuela de Lucy decidió leerle el cuento de Ricitos de oro y los tres osos Con tantas cosas pasando tres veces, Dormilón encontró la historia muy larga y muy aburrida Luego, el abuelo comenzó a leer Blancanieves y los siete enanos El abuelo fingía la voz y actuaba como cada uno de los enanitos ¿Siete enanos? A este paso estaremos aquí sentados hasta mañana En la mañana, refunfuñó Dormilón acostado sobre el brazo del sillón Para completar, la abuela se emocionó con la historia de Aladino y quiso leerla enseguida Dormilón sintió que ya era demasiado Este libro es una pesadilla, murmuró el perro de Lucy y decidió hacerlo desaparecer Cuando el abuelo y la abuela se marcharon Él agarró el libro entre los regalos Y lo sacudió hacia la derecha y lo sacudió hacia la izquierda Estaba hecho Dormilón empujó con sus patas el libro destrozado debajo del sofá Debajo del sofá se vivía un caos Las páginas se mezclaron todas y los personajes también Mirando a los siete enanitos, Ricitos de Oro trató de entender qué estaba pasando ¿Qué están haciendo en mi cuento? Preguntó la niña muy enojada Estás equivocada, pequeñita Este es nuestro cuento Replicaron los enanos No, de ninguna manera Yo no estoy equivocada Chilló Ricitos de Oro Los enanitos se taparon los oídos con un repentino deseo de regresar a la mina Unas páginas más adelante las cosas no estaban mucho mejor Esta no es la casa de los enanos La limpié muy bien esta mañana Se quejó Blancanieves indignada Pasando su dedo sobre la mesa cubierta de polvo ¿Quién te dio permiso de entrar aquí? Y si vas a hablar mal de nuestra casa Bueno, ahí está la puerta Gruñeron los tres ositos Desde el más grande Hasta el más pequeño En la casa de los tres ositos Había mechones de pelo por todas partes Grandes, medianos y pequeños Blancanieves sintió que estaba a punto de explotar ¿Limpiar la casa dos veces el mismo día? ¿Acaso quién creen que soy? ¿Me ven escrito Cenicienta en alguna parte? Dijo enfadada Señalando su frente Pero ella no soportaba la mugre y el desorden Y agarrando una esponja y un trapo Comenzó a lavar los platos Las cosas mejorarán si todo brilla intensamente Tarareaba tratando de calmar el mal humor Después de fregar tres platos Tres cuchillos y tres tenedores Blancanieves se topó con una lámpara Muy parecida a la que hay en el cuento de Aladino Frotó, frotó y frotó Y de repente En medio de una nube de humo Un extraño personaje salió por la boquilla Soy el genio de la lámpara Tú me llamaste Habla y cumpliré tu deseo Qué suerte que la lámpara mágica apareciera allí Blancanieves aprovechó la oportunidad y dijo Deseo que el libro vuelva a ser como antes Blancanieves regresó a la cabaña de los siete nanitos Ricitos de oro a la casa de los tres ositos y el genio se reunió con Aladino Todo resultó bien al final A la mañana siguiente Dormilón entró a la habitación de Lucy listo para pasar un gran día Pero, ¿qué estará haciendo Lucy? ¿Leyendo el libro a sus muñecas? Llegaste en el momento preciso Dijo Lucy sin darle tiempo de escapar Y sentó a Dormilón en la mesita de té Abrió su libro de cuentos Y comenzó a leer Había una vez Un perro que sufría mucho más de lo que merecía Suspiró resignado Dormilón ¡Uff! 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 ¡Uff!